Saludos amigos del equipo Perro Zorro, en este día nos encontramos en la cascada de Cochas, en el sector Chinguilanche, ¡Bienvenidos a esta aventura! Muy buenas tardes, estamos aquí en otra aventura, esta vez nos vamos a dirigir a una cascada del barrio Chinguilanche, aquí en Loja, ¡Bienvenidos! Para venir hasta acá hemos llegado hasta el barrio Amable María y luego hemos tomado la vía a Chinguilanche, en este momento nos encontramos en el barrio Chinguilanche y precisamente esta quebrada es nuestro punto de referencia, se supone que en esta quebrada vamos a encontrar la cascada, y para tomar el camino una amiga de este lugar nos ha recomendado que iniciemos por esta pendiente pues allá vamos a la aventura, una vez encaminados no queda más que seguir el canal de riego, y de camino a nuestra ruta hemos dado con la última casita que se ubica en este sector, como ustedes verán para llegar acá no hay carretera, eso nos hace valorar más aún el trabajo de agroproducción. No soy mucho de recomendar calzado pero sin embargo siempre recomiendo que traigas zapatos que estés dispuesto a ensuciar porque como tú ves hay lugares que son bastante fangosos. Encontramos a una amiga del sector que nos indicó que esta quebrada es una división entre barrios. Nada para allá Virgen Pamba, de para acá Hipiro La Cocha. Y pues nuestra amiga ha sido muy enfática en que no quiere que su rostro salga en el vídeo, así que lo respetamos pero queremos agradecer a la gente del lugar, es muy amable, todos los que hemos encontrado nos han dado indicaciones súper chévere. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, bueno, desde esta caminata de una hora hemos llegado a este hermoso lugar, una cascada que la denominan La Choguera, luego preguntaremos si ese es el nombre con que realmente nos conoce. ¡Bienvenidos y disfruten esta maravilla! Mi llegada a este lugar tuvo un antecedente interesante. Hace un tiempo una persona de este sector ya me había dicho que existía una gran cascada aquí. Luego de aquello, recientemente a mi amigo Giovanni Saruma, un amigo ciclista también le habló de la existencia de este sector. Y ayer un amigo del canal, Lenny, muchas gracias, me envió fotos y me dijo, tienes que ir a ese lugar pues. Y entonces todos los caminos condujeron hacia acá. Tengo la oportunidad de conocer esta increíble cascada. Bueno, y ustedes ya conocen a mi amigo Diego y a mi amigo Giovanni, y que les encantan los deportes de aventura, así que para esto hemos venido en este día, para hacer cantony en esta increíble cascada. Loja es un lugar muy privilegiado, muy cerca de la ciudad puedes encontrar estos maravillosos paisajes. Uno de los visitantes de esta cascada tuvo la oportunidad de encontrar un colambo, que es una especie propia de este lugar. Muy bien amigos, y con este sol de fin de semana despedimos este video. Como siempre les invitamos a dar likes, tanto a nuestra página de Facebook, que está como Perro Zorro, así como a nuestro canal de YouTube, que está como Wilson Alcópez. Ya saben amigos, denle like, compartan y suscríbanse, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!